Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa si que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un pa' de morenas Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lero, lero, la y sudando Lero, lero, la y guayando Lero, lero, la y perreando Lero, lero, la y vacilando Lero, lero, la y sudando Lero, lero, la y guayando Lero, lero, la y perreando Lero, lero, la y vacilando Ha, 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 ha